¡Suscríbete al canal! Siento desde entonces, igual que dos puñales, tus ojos misteriosos, clavados en mi ser. Soy tu esclavo, no te olvido ni un momento, el recuerdo es un tormento que me amarga el corazón. Soy tu esclavo y a tu lado volvería, si supieras vida mía que me espera tu perdón. Siento desde entonces, igual que dos puñales, tus ojos misteriosos, clavados en mi ser. Siento desde entonces, igual que dos puñales, tus ojos misteriosos, clavados en mi ser. Si supieras vida mía que me espera tu perdón. Soy tu esclavo y a tu lado volvería, si supieras vida mía que me espera tu perdón. Siento desde entonces, igual que dos puñales, tus ojos misteriosos, clavados en mi ser. Soy tu esclavo y a tu lado volvería, si supieras vida mía que me espera tu perdón. Soy tu esclavo y a tu lado volvería, si supieras vida mía que me espera tu perdón. Gracias. Gracias. Gracias.